Bueno, iniciamos hablando de las lluvias que han caído sobre el territorio nacional durante todo el fin de semana, incluyendo el día de hoy lunes. Nosotros nos trasladamos a una de las zonas más vulnerables en esa ocasión con inundaciones. Nuestra compañera Viviana González visitó el sector de la sursa y nos comenta qué ha estado pasando allí. Música Ya usted ve cómo se pone todo. A veces hay mucho deslizamiento, por lo menos todas esas casas que están hacia arriba. y más el río, el río es que más afecta cuando se mete prácticamente, sí, que todo sabe que se inunda, y además, sabe que van unos cuantos días ya de que ha estado lloviendo fuerte. Sí, gracias a Dios no hemos sido afectados todavía, pero según el río vaya bajando, se va inundando, se va inundando. O sea, al contrario. Sí, 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 pues sabe que ha llovido mucho, y entonces según llueve tanto, entonces el río baja con mucha creciente, y entonces se desplaza el agua que se mete a varias casas. ¿De qué manera se preparan ustedes cada vez que se registra esta gran cantidad de lluvias en el Gran Santo Domingo? Bueno, ya usted sabe, cada quien tomando la seguridad necesaria, más o menos cada quien tratando de asegurar su casita, sí, porque es como le digo, lo que más afecta aquí es la inundación, sí, así como se va inundando, que la creciente de río. Ok, otra de las problemáticas que tienen ustedes cada vez que llueve es la cañada. Sí, esa cañada, según baja, se desplaza, se desplaza y ve que como toda una plazoleta, entonces esa agua se mete para varias casas. Mire, ya usted puede ver como están ahí en ese colmado, en ese colmado que también el agua se mete al colmado, así como el agua se estanca, que no haya por dónde desplazarse. Porque aquí hacen presupuestos, los políticos, y luego después dejan eso a sí mismos. Como nos comentaba una señora, igualmente fuera de cámara, ella dice que cada vez que se tiene que ir a trabajar, pues sí le preocupa, ya que en reiteradas ocasiones ha encontrado sus trastes encima del agua. También hablamos con un comunitario quien decía, no quiso hablar en cámara, pero sí decía que el río aún no ha llovido lo suficiente como para que suba. Ahí se pueden observar pequeños chubascos en todo este terreno y algunas tierras, pues, movediza, que sin duda alguna esta es una zona totalmente vulnerable. También nosotros aprovechamos la oportunidad para recomendarles a ellos que si continúan las lluvias, pues, que se dirijan hasta un refugio, ya que según el informe de la ONAMED, las lluvias van a continuar hasta el viernes. Y, pues, puede haber algún derricamiento de tierra en esta zona bastante movediza. Vemos que están supervisando toda esta zona, que es una de las más vulnerables cada vez que se registran grandes lluvias en el Gran Santo Domingo. Sí, nos toca hoy dar un sondeo para ver cómo van subiendo las aguas, cómo está el río. En esta área de la Azulsa siempre hay deslizamiento de tierra y como acá ha pasado muchos días lloviendo, el día lloviendo ayer totalmente, estamos dando seguimiento. ¿Dónde serían los refugios más cercanos para esta zona? El refugio más cercano que tenemos aquí es la funeraria municipal de la Azulsa, que está allá arriba en la entrada. Tenemos también dos iglesias y la escuela como última estancia. ¿Alguna recomendación, no solamente a los comunitarios de la Azulsa, sino a todas esas personas que viven en zonas vulnerables? En las zonas vulnerables siempre la recomendación es que damos que estén atletas, que no esperen hasta el último momento. Si ellos saben su área, ya saben dónde ir. Primero vayan si tienen dónde ir una casa, porque ahora por medio de la pandemia no podemos agrupar gente y muchas personas, sino que si tienen a dónde ir, mejor que vayan y que se protejan ellos y protejan a tu familia.